Oye, voy a preguntar esto. Hey, los bailarines, ¿dónde están? para mí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Lraga de cairse! ¡Gracias! ¡Halo! Si bien sirve un brazo, si bien sirve un brazo ¿Qué? ¿Tiene que ser yo cariño? ¿Dígame? ¿Sabe? ¿Oye, oye? Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye la otra un parque el 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 la verdad el 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 ¡Que me voy a presentar! Esto no se ha ido de mí, esto no pasa uno, y esto es que voy a comer en si me fue. Oye, yo quiero hacer un patín, cuando yo también te voy a tirar el switch, oye, mi cálida, me voy a dejar de nada. Y abajo en el que se ve, se te va a hacer un patín en mi mente, Tienes mi hermen, yo te tengo marina, yo te voy a dar todo bendita. Tienes mí, tiradú un pato, tienes mí, tiradú un pato, tienes mí, tiradú un pato, tienes mí, tiradú un pato. Ya te disfruto en estos manos de un río, pero como me quieres cumplir el frío. Ya tú sabes que esto ganamos todo el mundo para tirarte el paso, so you know everyone. Es, es, tú, es, tú, es, tú, es, tú, 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 tú ¡Gracias!